¿Qué es el análisis de la semana? Bueno, primero coincidir en prácticamente todo lo que dijo la doctora, que es más o menos lo que venimos sosteniendo acá. ¿Qué es lo que pasó durante la semana? Continuamos creciendo. Estamos seguramente en la curva ascendente, que estamos muy seguramente en la curva ascendente, que nos va a llevar al pico de la pandemia, seguramente en un muy largo palazo. Estamos muy cerca del pico de la pandemia y que empiece a caer, pero cuando caiga vamos a tener seguramente otra vez el mismo problema que hemos tenido ahora. La vez pasada estaba leyendo sobre una pandemia mundial. Lo que pasa es que después los hombres se olvidan, los hombres y las mujeres se olvidan. Pero yo nací en una época en la que estaba en su plenitud el pico de la polio, que era una enfermedad terrible. Si usted analiza los libros, los artículos de esa época, eran artículos en los que los pulmotores, porque no había equipo de respiración asistida mecánica, estos elementos que le permitían la respiración al paciente, están colocados uno al lado del otro. Y los chicos se morían. Se morían los chicos. Tenía preferencia sobre los pacientes de pequeña edad. Pero yo coincido. Esto, desgraciadamente, en nuestra historia, va a ser solo una anécdota. Algo que ha sucedido circunstancialmente en un momento histórico determinado. Y si se encuentra la vacuna, hoy la polio prácticamente está erradicada del mundo. Creo que hay tres países que tienen picos de polio todavía. Pero el que le encontró la vacuna de la polio fue maravilloso. Y después se la perfeccionó la vacuna. Y hoy ya tenemos una comunidad sin polio. Tendremos una comunidad sin COVID-19. Y seguramente. Pero va a aparecer otro. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias por venir. Hacemos una pausa y ya volvemos. Gracias.